Y tú la, búscala, búscala ya, para el Pizolas y su Pistolita, ahí va Oye como dice Todo listo ya Para el Mancha y Silvia de Alborada 2 Ya llegaron mis ahijados de la organización de Rícolas El Pudo, el Pirines y el Pepe Para mis ahijadas Magali y Anita Ahí va Oye, no me lo tomes a más Si crees que el andar con otra Ya llegó el sonido de nueva invencidad Toda la banda que nos acompaña de la colonia La Presa El famoso Tintán Hoy y siempre Allá en Houston, Texas Oye como dice Para los venganza de Zacateco Es tan fácil de olvidar Y más tarde te arrepientes Y no la podrás temer Vamos a empezar a bailar todo el mundo Llegó la banda de la Coctebo Colonia Liberación Azcapotzalco Como un amor sin censura Ayer un sueño y una realidad Pedro Conca siempre te vamos a apoyar Para el Chicharo Mejado de Coctebo Barrio Alto Pero no ¿Qué cosa? No me lo tomes a mal Aysel Faría Y toda su banda Allá nos vemos el 15 al 18 de marzo En el cierre de carnaval En el cierre de los carnavales de México La Dinastía Pérez La Dinastía Pérez Acción Vacilación Arcoiris Sonido Pancho y sonido Candela Caché Bandaza Y por si fuera poco Todo listo ya Dice Salud para mi compadre Pedro Pérez Y sonido de dimensión latina Ayena Gabriel Hernández Para Pachas Goza de la Vocacional 1 Y Aker de la Vocacional 10 Para Pato Morrego Yagli Bania Diana Peque Lalo Juan Petra Alejo Machu Pelón Yaghi Danso Mucho Petra Milton y Karen Organización LRM Chitos Vagos 13 Con un amor sin censura Y no la supe retener Por cobarde y egoísta Yo la perdí Pero no Para la banda cachonda Aún es tiempo Para amarla a más Búscala ya Búscala ya Búscala ya Búscala ya Todo listo ya Para Sonido Continental 2000 Allá en el millón de los baños Para Miguel Cruz Para Miguel Cruz Los Bolillos Para el Carnaval Infantil 2008 Para el Carnaval Infantil 2008 Para Cuartel Desde Izapalapa Pregúntame a mí Búscala ya Búscala ya Como dice Con un amor sin censura Que yo la ve Siempre con un amor Para el Doño y el Erizo El Pedro y el Abram Y el Pollo y el Gabacho De parte del Chicharo Contepecco Arribalto Para el Bolas Llegó la banda de los Uvas del Carmen Ya llegó el Bolas Allá Para Genaro y Charita Amos de la noche Llegó la banda de San Juanico Para Daniel el Travieso Y todos los disinachis Solo para los hermanos Wagner De San Isabel Tola Esa noche Para hermanos Wagner Allá No me lo comes a mal Si crees que el andar con otra Tú la podrás olvidar No No te engañes a ti mismo ¿Cómo dices? Y sabes que no podrás No la podrás olvidar Para Chelo a esa California De su canal El Cast Colonia Zacateco A una mujer como ella No es tan fácil de olvidar Hoy para la gente de la calle De Policarbio Esa noche Tú la podrás tener Para sonido supergele Que yo la meto locura Esa noche Con un amor sin censura Que no la supe retener Por cobarde y egoísta Yo la perdí Pero no No me lo tomes a mal Ya llegó sonido rebelde Para sonido rebelde de Coctepay Para sonido caleño Hermanos Pérez Y su DJ Monkey Para el gallo, el pipo y el mudo Palmodoque Para el zapote de Alborada Allá Para los hijos del metal Colonia La Presa Para el gorrito Zibonelli La Conga Uno de los pus a cabina Uno de los pus a cabina El recién casado a cabina Y el ingeniero Matacobras a cabina Una mujer como ella No es tan fácil de olvidar Y más tarde te arrepientes No la podrás tener Para Remy Burbujo Pua si es boca Para Arturo y la banda de Quintero Mis a hijabos Gabriel Hernández Con un amor sin censura Que no la supe retener Todo el exótico de sonido La tumba Cobarde y egoísta Yo la perdí Que paz descanse Pero no Allá No me lo tomes a mal Aún es tiempo Para amarla más Para Rubán y sus tres amores Gloria Rodrigo y Yacén Yareli Colonia San Juanico Vamos de la noche Allá Búscala ya Búscala ya Búscala ya No la podrás olvidar No te engañes a ti mismo Bien sabes No la podrás olvidar Mi cama niños Mi cama Búscala ya No la podrás olvidar Por cobarde y egoísta Yo la perdí Oye pregúntame a mí Búscala ya Búscala ya Para la banda de Acoyaca Chicos Bagos 13 Shaggy Pato Sin censura Que yo la ve Siempre con locura Para el terrorista de San Juanico Para los rebeldes sin causa Santa Isabel Tola Búscala ya Búscala ya No la podrás olvidar No te engañes a ti mismo Para Ulises Y Mariel Para Betty Que se recupere pronto De parte del Mosco Todos los chicos Van los anticomales Esta noche Ahí traen al difunto Con permiso Ahí traen al difunto Ahí le va ingeniero Mataco Brás ¿Cómo dice? Para los hermanos Manzanero Allá Colonia Valle Gómez Como que no había sala ¿Qué pasó? Por cobarde y egoísta Yo la perdí Para el amigo Wagner Zacateco No me lo tomes a mal No me lo tomes a mal Para el oso Maloso Ángel Vídeo Fantasy Y el guppy Lleva la familia Galito Valpelón Valpelón Zahid Eni Chucky Chaco Chapas Charlie Cintia Jessica Rebic Ramón Toda la banda Cachonda Ahí va 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 La Belito Y Yanira Para los entornos Wagner Aquí en Las Vegas Para la familia Casarrubias de la Colonia La Prensa Jorge Alfredo Para el barrio de Galeana Loquillo, Calucha, Paso y Elricha San Juanico Para Cuba, Zulma, Sonia y Santa ¿Cómo dice? Búscala ya, búscala ya, no la podrás olvidar Porque engañes a ti mismo, no la podrás olvidar Bien sabes que no la podrás olvidar, no la podrás olvidar A una mujer como ella, no la podrás olvidar Que yo la voy a olvidar Para mis aigados del R15 Nariz, Gaby, Rafa, Mario, Gordo y el John Ahí en Zacateco Hoy iniciamos Llegó mi compadre el Chaco Y Estrella Para el Chaco y Estrella VIX, TNV La Conga